Hoy vamos a hacer revuelto de boletus edulis en nido de patatas paja ¿Vale? Los ingredientes que vamos a usar son evidentemente yo tengo aquí unos boletus edulis congelados 6 huevos, 3 dientes de ajo unos pimientos rojos y unas patatas unas que cortaremos en trocitos pequeños para echar en el revuelto y también para hacer los nidos también vamos a usar una freidora y este aparatito que son dos piecitas que se meten las patatas que yo lo tengo medio roto pero bueno, no va a haber problema las sostendremos y haremos los nidos vamos a empezar la receta he puesto un poco de aceite a calentar le vamos a echar unos ajos para que se nos vayan tostando y vamos a cortar un poco los boletus ya os digo sin descongelar prácticamente el poquito rato que han estado y de aquí van a ir a ese sofrito mientras tanto he empezado a hacer los nidos porque los nidos pues les cuesta mucho más tiempo hacerlo porque hay que hacerlo de uno en uno en teoría vamos a ver si podemos hacer cuatro tres o cuatro yo creo que con cuatro ya está bien vale cortamos ya veis que en trocitos un poco más pequeños más que sean de bocado vale y mientras ya tenemos en el fuego los ajos vale y el nido que está aquí que ya el segundo ya le queda poquito vamos a esperar unos segundos vale a ver como se hace todo un momentito vale los ajos se tienen tienen que estar doraditos tampoco si los ajos se queman ya sabéis que quemaditos amargan demasiado pero también en crudo pues los ajos no están nada buenos entonces mejor que se tuesten un poquitín y una vez que están sueltos tostados lo que vamos a hacer directamente es ponerle los boletos al aceite con ajos después escurriremos el aceite y echaremos los huevos los pimientos y las patatas que vamos a freír ahora en un momentito eso que ya empieza a estar pues ahora ya colocamos los boletos ya veis directamente y nada más que congelado van directamente a la cazuela un poquito de sal vale aquí los tenemos unos 10 minutillos y con estos 10 minutillos que los tengamos aquí ya están suficientes pues vamos ya a hacer el nido pinchamos las patatas para hacerlas pequeñitas ya veis con cuidado de que no nos cortemos un dedo ya veis hacemos estas patatas que están aquí y las dejamos aquí vale cogemos este y empezamos a poner patatas hay que tener cuidado que no se os queden para eso yo tengo una tía mía que es experta en hacer estas cosas a la cual le mando un beso esto que no se os queden demasiado gordito por abajo para que no quede demasiado plastón entonces lo más cogidito posible al nido ya veis vale un poquito más por aquí y otro por aquí vale vale le ponéis la otra pieza encima ya os digo yo que yo la tengo rota que esto en teoría debiera de ir enganchado pero como no la tengo estropeada bueno pero no sirve igual y de aquí pues unos 10 minutitos a la freidora vale mientras tanto vamos a terminar prácticamente nuestro nuestro boletus ya veis que los tenemos ahí los he bajado un poquito el fuego pero ahora lo voy a subir mientras voy a echar en este mismo aceite le voy a echar las patatas que vamos a echar después en el en los boletus esperemos que no se me sobre que está muy fuerte vale esperarme que vayamos haciendo labor y hablamos un momentito ya veis que el boletus lo hemos tenido un cuarto de hora diez minutitos largos al fuego ya lo tenemos hecho le echamos las patatas vamos a quitarle esta gordita queda un resto de las que había de las que tenía antes le echamos los pimientos acordaos que hay que echarle sal yo ya le he echado antes esto está hecho está todo feo vale y ahora ya solo nos quedan los huevos para los huevos yo siempre que hago este tipo de revueltos echo primero las claras y cuando tengo las claras hechas después de haber separado las yemas cuando ya está todo el revuelto hecho lo saco del fuego y echo las yemas y entonces se queda muy jugosito pero como esta vez lo que vamos a hacer es para rellenar los nidos de patatas que queden demasiado cremosos se nos va a escurrir a a escurrir entonces vamos a ponerlo enteros pero de verdad que si lo separáis y ponéis la yema después de que se ha hecho el revuelto queda muchísimo más jugoso vale pero que no es el caso que vamos a hacer ahora entonces vamos a empezar ya con los huevos que es ir cascando y ahora en cuanto empiecen los rompemos a mi me gusta que se vea también el blanquito del huevo vamos a hacer seis que no se si son muchos yo creo que no ya veis como va vale y seis vale en este caso si que nos interesa que se cuaje pero repito si lo vais a comer solo está mucho mejor que separeis las yemas y esas yemas después las echáis cuando ya esté todo hecho entonces os queda muchísimo más jugosito ahora vamos a hacerlo así para porque con esto vamos a rellenar los nidos el cuarto nido que ya veis que lo tenemos casi casi terminado lo dejamos ahí a esto si os acordáis hemos frito unas patatas hemos cortado unos pimientitos rojos y los boletos y los boletos directamente del congelador lo que hemos hecho es picar unos ajos un poco de aceite y echar el revuelto ya veis que tiene esto una pintaza que vamos en el momento en que esté cuajado para afuera pero vamos a dejarlo aquí un minutito que se nos termine de cuajar y os aseguro que huelen mira que probamos a veces con un montón de setas diferentes yo no sé que tienen los boletos edulis pero para mí están exquisitos porque le da ese olorcillo que huelen los boletos no lo huelen otras setas vale pues mirad yo creo que el huevo ya está cuajado y con esto ya estamos entonces ahora ya sacarlo en este plato que tenemos aquí bien pues lo sacamos a este otro plato ya veis que está cuajadito que en este caso tiene que estar así bien ya lo tenemos perfecto vamos a dejarlo aquí un poquitín mientras tanto yo creo que el nido ya lo tenemos hecho del todo lo vamos a dejar aquí también y vamos a esperar un poquitito para poder para poder desmoldarlo vamos a esperar a que se enfríe y luego ya pasamos a la presentación ya lo tenemos bien vamos a desmoldarlo sin quemarnos mucho ya está se le quita esto y ya tenemos los cuatro vale para la presentación voy a dejar esto así vamos a ir retirando todo esto y con una cuchara y un tenedor rellenamos nuestros niritos de patata y esto os aseguro que huele que alimenta ya veis como queda vale listo ya lo tenemos ahí que lo tiro vale pues con esto tenemos nuestros boletos al nido nada más sabéis que podéis contar conmigo no hasta dos ni hasta tres ni hasta cinco sino contar conmigo adiós A do a un a o a l un ¡Gracias!